Hola amigos, vamos a mirar cómo se presenta esta semana Vamos a empezar, vamos a hacer unas tiradas Aquí vamos a ver qué nos dicen las cartas de cómo se presenta la semana Vamos a ver qué nos dicen cómo se presenta la semana A ver, nos habla de tema laboral En tema laboral, si tenemos trabajo, va a ser una semana de éxito Va a ser una semana buena, una semana con trabajo Si no tenemos trabajo, se nos presenta una oportunidad laboral Una firma de contrato Vamos a ver En tema relación de pareja, veo si estás en un tema con conflictos Si estás en conflictos con la pareja, veo que tienes que hablar con esa persona Al final se soluciona, pero veo que hay conflictos con esa persona Estás como si hubiera terceras personas en medio malmetiendo No tercera persona en plan infidelidades, sino malmetiendo Aunque se soluciona esta situación Con el as de copas Vamos a ver qué más nos dicen Las cartas de esta semana Cómo nos va a ir Nos va a ir bien en lo que es en el tema Vamos a empezar la semana buena Con un nuevo comienzo Con una nueva ilusión Hay personas que tenéis una ilusión por empezar algo Ya sea un negocio, una nueva idea Si ese es tu caso, te va a salir triunfante Va a salirte bien ese si es tu caso Si no resuena contigo, déjalo pasar Vamos a ver ¿Qué más nos dice? Vamos a ver Nos dice que cojáis con fuerza esta semana ¿Veis? Vamos a ver así con la espada Con el carro Que tomemos fuerza Esta semana Tanto en tema laboral Nos habla mucho de lo que es tema laboral Está saliendo mucho tema laboral Y nuevas iniciativas Vamos a cogerlo con fuerza Nos va a ir bien en estos aspectos Lo que es en tema amoroso Esta semana No hagáis caso de comentarios No hagáis caso de comentarios Ya que la gente quiere malmeter mucho igualmente Aunque malmetan La templanza Con tranquilidad Mantener esa conversación Que tenéis que tener Que al final esa conversación Os va a ir perfecto Vais a tener que mantener la calma No creáis lo que os digan terceras personas Esta semana va a ser muy buena Para tema laboral Y nuevas ideas Espero que esta semana Se cumplan Estos deseos Esta nueva visión Que se va a cumplir Hacerme caso Esta semana en comunidad Os voy a dejar Un día Fecha y hora Que voy a hacer Directo en Youtube Para responder Vuestras preguntas Haré un directo Más o menos En hora española A las 11 de la noche Estaré más o menos Sin prisa Hasta que acabéis De formular Vuestras preguntas Iré Contestando Contestando Sin tiempo O sea Iré contestando Contestando Como el otro día estuve en Instagram Pues ahora lo voy a hacer en Youtube Os lo pondré en comunidad En Youtube Mañana os colgaré La hora Y el día de esta semana Que estaré contestando Vuestras preguntas Que tengáis Una estupenda semana Gracias Yes